El futuro que no viene Bueno, aquí estamos Valentín ¿Qué es lo que tenía que decirme? Bueno, mirá, yo estuve pensando mucho Y creo que la mejor forma de decir las cosas es Sin vuelta y de frente Correcto Bueno, mirá, la vieja está saliendo de otro tipo Ah, qué novedad, yo ya lo sabía Me estás jodiendo Lo sabía ¿Qué, no vas a hacer nada? Ciro, escuchame una cosa, ¿qué no te importa? ¿Que un tipo te robe tu mujer? No, no, no te equivoques, Valentín Atilio, que así se llama el hombre A mí no me ha robado absolutamente nada Y si Luisa se quiere quedar con ese hombre Es nada más que por su propio interés Y en ese caso, Ciro, no tiene absolutamente nada que hacer Además, pensá que tu madre tiene derecho a rehacer su vida Y te voy a decir algo ¿Sabes que yo a Luisa no me la merezco? ¿Por qué? Te explico Cuando yo me fui de casa por el asunto que por todo conocido Creo que lo que más influyó en el fondo Fue que yo me sentía culpable ¿Culpable de qué? Cuando vos te fuiste de casa con Luisa Lo único que hacíamos era pelear, discutir Día por día Teníamos cada trenzada que no te imaginás A tal punto que en un momento dado Yo me sentí como solo Fue ahí donde me di cuenta Que estaba posando los ojos en otra mujer Etel, para ser más preciso ¿Me estás jodiendo? No, no, es la pura verdad Cada vez que yo me cruzaba con ella Sentía un escosor en el cuerpo Que realmente no podía controlar Fue ahí donde tuve miedo Y no me quise quedar con Luisa Para no lastimarla Como ya había hecho en otra oportunidad ¿Te das cuenta? Sí Así que calcula ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Llegó a pasar algo en Etel? No, nada Ah, bueno, entonces Hasta anoche Que cometí el mal paso O el buen paso Porque tanto tiempo lejos de casa Y apartado de Luisa Y cuando analicé Lo que había pasado con Etel Es decir, cuando Analicé el asunto Me di cuenta que yo No estaba enamorado de Etel Quizás sentía por ella Vamos a decir Un atractivo Una cuestión de piel Un capricho Si vos querés Pero realmente A la mujer que yo amo Y amé toda mi vida Es Luisa La mujer que se casó conmigo Y que vivió conmigo Durante tantos años Lo que no sé Si estoy todavía Tiempo de recuperar Qué lindo Me parece tan raro salir a esta hora Qué linda la placita Hermosa, sí Bueno, yo te traje a esta plaza Porque quería hablar con vos ¿Hablar conmigo o de qué? Mira, yo no soy un tipo De perder tiempo Ni me gusta hacer perder tiempo Lo demás No, para nada Entonces, este Yo creo que ha llegado el momento De dar el paso decisivo ¿Qué paso decisivo? Mira, a mí me encantaría Pasar el resto De lo que queda de mi vida A tu lado Estoy seguro que voy a ser feliz Pero No, lo que pasa es que ¿Qué? No, me tomás así muy Muy de sorpresa, ¿sabés? No, no, pero no me tenés que contestar ahora Podés tomarte tu tiempo ¿Por qué no nos sentamos? Bueno, sí, sí Vamos, sí Ay Esto Ay, qué Senta, sentate acá Gracias Luisa Yo sé que Vos sos muy religiosa Y que ahora, en este momento Estás en el trámite de separación Ah, sí Pero cuando te divorcies Y termine todo Me gustaría casarme con vos Por iglesia ¿Te parece bien? Yo te agradezco mucho, ¿no? Para mí es un gran honor Que un hombre como vos Quiera Quiera hacer vida conmigo, ¿no? Como quien dice Pero Yo te tengo que decir la verdad Perdóname, ¿no? Porque yo no estoy enamorada de vos No me puedo engañar, ¿viste? Menos que menos Engañarte a vos, ¿no? Así que Yo te pido disculpas Si te hice hacer ilusiones, ¿viste? Perdóname, por favor No, no tengo que perdonarte Nada No, no, no No, no, lo dije porque Es muy difícil forzar los sentimientos No es Sí Pero tenía la ilusión Por eso insistí Tanto Pensé que podría convencerte Pero bueno De todas maneras Pasamos Un poco fue Pero pasamos un tiempo muy almas Gracias, señor Muy almas Gracias, señor Yo te agradezco mucho Gracias, señor Bueno, no podés bajar los brazos, che Te equivocaste Todo el mundo se equivoca ¿O no? Supongo Por eso ¿Sabés que en el fondo Me gusta que te haya mandado esa cagada, ¿no? Bueno Pero tampoco es para descorchar champán, ¿no? No, pero Lo que pasa es que yo siempre te vi como un tipo que nunca se equivocaba Que siempre sabía exactamente qué estaba bien y qué estaba mal Y eso era muy fuerte para mí ¿Entendés? Va, para todos Porque sabíamos que eras un tipo derecho Y te admirábamos un montón por eso Pero Era muy difícil seguirte el paso Y no fallarte ¿Entendés? Yo te puedo jurar, por Dios Que nunca lo hice para que vos te sintieras obligado No, pará, pará Te estoy hablando de vos y la vieja Ella te quiere mucho, vos lo sabés La verdad que si sos un tipo que ya se cargo de sus cagadas Como yo siempre creí Y si realmente la amás a la vieja Tenés que ir y decírselo todo Porque si no, después sí va a ser demasiado tarde Pero disculpame Y si tu madre me rechaza ¿No pensás que se va a hacer un fuerte golpe para asimilar? Y bueno, macho Hay que correr el riesgo Peor que perder es no haberlo intentado nunca Si no recuerdo mal, eso me lo enseñaste vos ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Te puedes saber qué estás haciendo? No, estaba apoyando acá la... Decime la verdad que estabas haciendo No, me estaba desembarañando un poco la... Ah, por eso es... Si nos damos una duchita de vez en cuando Una buena crema de enjuague ¿Dónde quedó eso de que te ibas a poner más femenina? No, basta, me pudrí No voy a hacer ¿Por qué? Escuchame, Clara Cuando me pinté, ¿qué pasó? Se me garcaron de risa todos en la cara Y además, viste No, no, no se podían decir nada No le tenían ni aire de cómo se reían Hacemos una cosa Mañana a la noche te venís a casa ¿Eh? Y empezamos a ensayar cómo es el make-up ¿De qué? No No, yo con tres chicas no doy abasto Por favor Voy a llamar Y que sea lo que Dios quiera Hola La señorita Viviana, por favor Ah, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Sandro Yo no sé si te acordás Tomaste unas entrevistas Con unas promociones El otro día en el gimnasio Sí Bueno Bueno, gracias Gracias Bueno, bueno, bueno Yo quería saber si Estabas dispuesta a trabajar Bueno Bárbaro Bárbaro Estas están un poquito verdes No tiene otra señal Cero, ¿qué haces acá? Te vine a buscar a vos, Luisa ¿Qué? ¿Le pasa algo a Valentín? No, quedate tranquila que Valentín está fenómeno Ah Yo te vine a buscar por una razón simple y sencilla Te amo, Luisa ¡Buen Provejo! ¡Buen Provejo! Gracias por ver el video.